Hola amigos, hoy quiero traerles un estudio que fue realizado el año pasado sobre un tipo de perezoso gigante que podría haber vivido en grandes grupos durante el Pleistoceno. Este estudio arroja luz a la historia de los perezosos gigantes y sugiere que algunas especies vivieron en grupos en la región pampeana hace aproximadamente 20.000 años. Los megamamíferos constituyeron un importante componente en la fauna de América del Sur hasta su extinción en algún punto entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. A partir del estudio de materiales de colecciones antiguas y de nuevos hallazgos durante los últimos años salieron a la luz múltiples datos que arrojan información sobre la historia de los perezosos terrestres gigantes entre otros animales. Sin embargo, distintos aspectos de su existencia todavía no habían sido abordados en detalle tales como patrones de crecimiento, hábitat, enfermedades o comportamiento social. Un estudio que fue publicado en la revista Scientific Reports sugirió que un género de perezosos terrestres de gran tamaño pudo haber vivido en grupos en la región pampeana hace unos 20.000 años. Desde hace varios años trabajamos con la fauna de este lugar y siempre nos intrigó la gran cantidad de restos correspondientes al perezoso gigante Lestodon armatus, que se encontraban depositados en diferentes colecciones paleontológicas de la Argentina, explicó Rodrigo Tomassini, autor de este estudio y científico del Instituto Geológico del Sur CONICET. En el marco de este estudio, el descubrimiento de varios individuos de una misma especie correspondientes a distintos estadios ontogénicos y probablemente también de distintos sexos que murieron juntos debido a un evento catastrófico nos permitió proponer que la asociación recuperada representaba parte de un grupo social y que por lo tanto al menos en algunos momentos Lestodon armatus tenía hábitos gregarios y formaba manadas. Lestodon era un perezoso terrestre gigante cuyo peso oscilaba entre 3.400 y 4.100 kilogramos, junto al resto de la megafauna habitó el sur de América del Sur durante gran parte del Pleistoceno hasta que se extingue, evento cuyo debate todavía atrae diversas opiniones sobre su relación con la actividad humana. Gracias al análisis de prácticamente 300 restos fósiles de este perezoso gigante, todos ellos procedentes de un mismo nivel estratigráfico que aflora en un área muy pequeña, los autores del estudio pudieron acercarse al gregarismo del Stodon armatus y establecer su antigüedad aproximada en 19.850 años a través de una datación de radiocarbono. La observación detallada de los materiales nos permitió identificar la presencia de por lo menos 13 individuos de diferentes edades juveniles, adultos y seniles y probablemente también de distinto sexo. Sobre esta base indagamos otros aspectos de su biología siguiendo diferentes líneas de investigación. Aunque los restos fósiles de esta especie están presentes en varios yacimientos de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, la actividad de este estudio se centró en la playa del barco en la región pampeana, donde fueron encontrados numerosos yacimientos fosilíferos con restos de vertebrados de los últimos 10 millones de años. Ubicado en la costa atlántica, al sur de la provincia de Buenos Aires, playa del barco es un destacado escenario conocido desde el siglo XX por la abundancia de mamíferos fósiles correspondientes al Pleistoceno, particularmente el final del último máximo glaciar, momento próximo a la extinción de la megafauna. Playa del barco se caracteriza por la presencia de grandes mamíferos herbívoros y carnívoros, tanto endémicos de América del Sur como inmigrantes de América del Norte, que arribaron durante el gran intercambio biótico americano. Este importante evento paleo-zoo geográfico ocurrió con mayor intensidad entre 3 y 2,7 millones de años atrás, cuando un intenso intercambio de organismos entre Norteamérica y Sudamérica tuvo lugar a causa de la formación del Istmo de Panamá. En este contexto, las diferentes líneas de investigación arrojan luz en distintas direcciones. Por un lado, el análisis de la microestructura ósea brindó información sobre el patrón de crecimiento a lo largo de los distintos estadios ontogenéticos, así como las paleopatologías registradas reflejaron lesiones que sufrían algunos individuos a nivel de la columna vertebral y extremidades, fundamentalmente aquellos de edad avanzada y una gran masa corporal. Por otro lado, este nuevo estudio también nos acerca un poco más al conocimiento de la dieta del perezoso gigante. Los datos isotópicos de los fósiles mostraron que esta especie tenía una amplia flexibilidad en su dieta. Por último, la preservación de los restos tras la muerte de los individuos sugiere que parte de los elementos óseos que constituyen sus esqueletos se perdieron, mientras que otros, los que se preservaron, fueron rápidamente enterrados cerca del lugar de la muerte. De esta forma, la evidencia obtenida a partir de estas líneas de investigación sugiere que la agrupación de los fósiles se habría originado a partir de un único evento de mortandad catastrófica. En este caso, no se pudo determinar la causa de este acontecimiento, pero algunas opciones serían la sequía, la inundación repentina o enfermedades. En relación con la coexistencia del Stodon con los grupos humanos, hay un debate sobre cómo se produjo la extinción de la megafauna sudamericana hacia el Pleistoceno tardío, Holoceno temprano y la influencia que pudo haber tenido la actividad humana en este fenómeno. En la región pampiana hay evidencias de aprovechamiento de otro perezoso gigante, Megatherium americanum, así como otros grandes mamíferos como gliptodontes y caballos. Según el experto Tomasini, aunque en Uruguay sí hay interpretaciones del Stodon vinculadas a la actividad humana, los restos de playa del barco no presentan evidencias de haber sido aprovechadas por humanos. Esto es coherente con la edad de la asociación, la cual tiene varios miles de años más de antigüedad en relación con la edad propuesta para el arribo de los primeros grupos de humanos a la región pampiana. Si bien a lo largo del tiempo se ha indicado la existencia de diferentes especies de este género de perezoso gigante, actualmente hay aceptación de que el Stodon armatus constituye la única especie válida. Aún teniendo en cuenta la importancia de este taxón en la megafauna de América del Sur, realmente no hay estudios detallados que comparen restos del Stodon procedentes de distintas regiones y que permitan evaluar diferencias paleobiológicas y paleoecológicas. Este es un punto interesante a indagar a fin de lograr más detalles en el conocimiento de la historia evolutiva de este grupo de animales. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!